Creo que han perdonado demasiado y, bueno, al final ha habido un palado, ¿no? No me derrota más, pero bueno, tenemos que seguir, que el Máster ya tiene competición otra vez. Sí, lo que ocurre es que podemos decir que el partido viene condicionado con el subrucero y enseguida la expulsión, que habéis jugado en diez prácticamente todo el encuentro, pero es que hoy, pareciera el Cartagena desconocido en la hora de los pases en defensa. Bueno, la verdad que al principio ya hemos colocado mucho, ¿no? En los pases, hay bastante pases, pero bueno, creo que como con unos ceros, como con un jugador menos, hemos tenido el balón, hemos tocado bien el balón, pero hemos perdonado demasiado, ¿no? Creo que tenemos que tener un poco más de rabia para meter los goles y bueno, tenemos que seguir trabajando porque el Máster tiene competición, claro. Y luego, lo bueno es que dentro de 72 horas podéis arreglarlo, claro. Sí, sí, es fútbol eso, ¿no? Creo que tenemos el privilegio desde el sábado y bueno, el Máster tenemos otro partido en casa y bueno, tenemos que ir por todos en el Máster. Rafa Clavero ha sido expulsado, pero ¿no crees tú también que podría haber sido expulsado Camile, el jugador del Córdoba? Yo no quiero entrar en eso, yo creo que los árboles tienen esa decisión y bueno, en la ocasión que hizo echar el jugador del Córdoba, yo no entro en esa polémica. ¿Qué le podemos decir a la afición que hoy no ha visto el partido y bueno, le hemos contado los errores defensivos? Bueno, yo creo que la afición tiene que estar tranquila, ¿no? Creo que tiene que confiar en su equipo, que nosotros jugadores estamos dentro de todo que tenemos para que ellos estén contentos, pero bueno, hoy no ha sido posible y bueno, en el Máster creo que tienen que estar en campo para apoyarnos. ¿Estaba muy enfadado el entrenador? Bueno, un poco, ¿no? Creo que a nadie le gusta pelear, ¿no? Pero bueno, tuvimos que levantar la cabeza y pensar en tenerife ya. Muchas gracias.